¿Qué es la firma? El señor Alonso nos hace un poco de historia y nos cuenta cómo surgió la casa y en qué situación se encuentra en este momento. Nos encontramos en la casa de Aramate Feria Martín y Alonso, dialogando con uno de sus dueños. Y el fin de semana se realizó una reunión especial para la casa de mucha importancia. Específicamente, ¿qué se festejó en ese momento? Bueno, es algo que lo hacemos todos los años sobre el fin de año. Lo que pasa es que este año lo anticipamos un poco debido a que siempre se llega a fin de año, hay muchas fiestas y la gente que está relacionada con nosotros o está en cosecha. Entonces, por eso lo anticipamos. Lo que hicimos fue un almuerzo a la criolla, como siempre. Y bueno, festejamos un poco, ya hace cinco años que estamos, que nos hemos iniciado en este rubro. Y invitamos a todos los clientes y amigos de acá de Huanguelén y la zona. ¿Cuál es el balance que se puede hacer en estos cinco años de vida en Huanguelén? Bueno, para nosotros fue, se puede decir, muy positivo. Hemos tenido inconveniente, todo no es fácil. Hubo momentos de incertidumbre que uno no sabía hacia dónde agarrar, ¿no? Nosotros nos iniciamos justo con un cambio de la economía que la gente en general tuvo que cambiar un poco. Si bien, bueno, nosotros somos una estructura chiquita, no nos dio tiempo a agrandarnos por suerte, así que dentro de todo la vamos peleando, vamos poniendo el cuerpo nosotros personalmente. Y bueno, por ahora vamos, no con muchas dificultades, pero va bastante bien. Se notó la presencia de gente que seguramente los apoyó desde un principio, ¿no? Sí, sí, correcto. Siempre podemos decir que en general la gente de Huanguelén a nosotros nos ha apoyado mucho. Desde un principio, vos imaginate que nosotros nos iniciamos, éramos dos empleados que la gente sabía que el respaldo que teníamos nosotros era muy poco y el apoyo que tuvimos de la gente, vos imaginate que no sabíamos nosotros cómo nos iba a ir. Mucha gente que te anotaba cinco animales, diez animales, algunos nos ha vendido hasta 100, 200 y 300 animales. Y bueno, han sido muy consecuentes hasta ahora. Nosotros hemos tratado siempre de atenderlo lo mejor posible. Generalmente no hemos tenido muchos problemas. La próxima feria a realizarse es dentro de poco, ¿no? Sí, correcto. La estamos preparando para el viernes que viene, el día 24. Más o menos ya tenemos anotado entre 600 y 700 animales. ¿Expectativas buenas? Sí, el mercado se ha calmado un poquito, pero vamos a ver qué pasa mañana. Mañana un día clave, martes. Si bien hoy entró poco en Liniers, siempre tendría que haber aumentado un poco más, pero esperan a la entrada de mañana. Si la entrada de mañana es poca, estimamos que va a aumentar un poco. Pero hay que ser consciente que no hay, en el país no hay mucho dinero, mucho circulante, y la carne cuesta vender. En Bahía Blanca, como ser, nos han comentado que tuvieron que bajar la carne al mostrador porque no la podían vender. Y para exportar, si bien los valores han aumentado la tonelada, digamos, que se exporta, no sé si andan a 11.500 dólares la tonelada, cuando antes eran 9.000, pero creo que está bajando el precio de exportación. Bueno, por supuesto, el agradecimiento, suerte y las felicitaciones por estos 5 años. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Gracias. 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 Gracias.